Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Fiori, soy artista y hoy estamos con Border Collie. Ya le di, en el fondo le di base con un naranja claro. Aquí está, acá dice naranja claro. Listo, estamos utilizando pintura acrílica en un tabloncito de madera de 30 por 30 centímetros. Sí, le di dos bases de pintura blanca acrílica de lado y lado a los costaditos también. Dibujé mi Border Collie con birome y lapicero y ahora le estoy dando el fondo, esta es la primera capita. Entonces le di el fondo bien unificado con naranja claro. Ahora estoy con el color durazno y vamos a empezar a darle un poquito de textura. Al fondo. El Border Collie que vamos a pintar hoy es un Border Collie abstracto, va a llevar colores violetas, morados, fucsia, magenta, rosado. También un poquito de color, también un poquito de naranja, color mora que es un rosadito muy claro. Va a llevar ocre. ¿Qué más? Va a llevar un poquito de rojo. Va a llevar acá en el pechecito y acá, acá en la parte de la, entre los ojos. Va a llevar blanco. Va a llevar un negro en las orejas con morado. Entonces el que estoy utilizando ahora es el color durazno de acrílica. ¿Listo? Vamos a utilizar un amarillo vivo. Este es el amarillo vivo. El del Castro. Gracias por ver el video. 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 Y ya este pincel cuadrado no lo voy a utilizar. Y ya este pincel. Vamos a iniciar con el amarillo. Continuamos con el amarillo. Un color clarito. Y ya este pincel. 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 Y ya este pincel.